El juez Miguel Ángel García resolvió enviar a juicio al expresidente Francisco Flores por los delitos de peculado, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y desobediencia a terceros. Declarase un inadmisible recurso de revocatoria indicado por el licenciado Luis Edgar Morales. O sea, en su calidad de defensor particular del indicado por no cumplir. Además desestimó la revocatoria presentada por la defensa, que pedía separar del caso a los querellantes y envió a Flores a una bartolina de la Policía Nacional Civil. Flores hasta hoy guardaba arresto domiciliar. Definitivamente consideramos que cuando se modifican las medidas es por alguna situación razonable, digamos. Pero definitivamente, ¿cuál es la situación razonable aquí para mandarlo a la cárcel? Ninguna. Simple y sencillamente es una decisión de querer mandarlo a la cárcel nada más. Flores habría desviado 10 millones de dólares que Taiwán donó para obras sociales en el año 2003. La parte acusadora se mostró complacida con la resolución del juez. Esta es la primera vez que un expresidente de El Salvador es enjuiciado por delitos relacionados a actos de corrupción. Pues obviamente damos, respaldamos totalmente esta resolución. Para nosotros lo fundamental es que este día ha ganado la institucionalidad de El Salvador, ha ganado la sociedad salvadoreña. No es el hecho de ver a una persona en la cárcel, es el hecho de garantizar que la justicia tiene esperanzas en este país. Si la resolución no es anulada por un tribunal superior, el exmandatario enfrentaría un juicio en no más de seis meses. En San Salvador, Iván Manzano, CB24 Noticias. Y seguimos hablando de aquellos que alguna vez tuvieron el poder ejecutivo entre sus manos. Pero esta vez nos vamos hasta Guatemala. Y es que el Ministerio Público presentó la acusación formal contra la ex vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, por los supuestos delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de fraude aduanero. Entregaron 93 folios de información al juzgado de mayor riesgo B, con pruebas que el Ministerio Público recolectó esto con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIC. Entre ellos figuran 500.000 documentos, 100.000 escuchas telefónicas y 5.000 correos electrónicos. La acusación formal contra Valdetti determina que la exfuncionaria defraudó al Estado por poco más de 3 millones de dólares, producto de sobornos a importadores. Ahora nos vamos hasta Honduras. Y es que la ola de violencia que se registra en ese país y la necesidad de vivir en un país más seguro, provocó que un grupo de jóvenes con ayuda de la tecnología crearan la primera aplicación personal antisecuestro y robo, denominada Rescátame 911. Con tan solo tocar un botón o sacudir el teléfono móvil, los hondureños ahora podrán alertar a las autoridades de seguridad en el caso de que sean víctimas de un secuestro, robo o emergencia. Esto a través de la aplicación Rescátame 911. Esta es una aplicación para las personas cuando está en riesgo de asalto, robo de auto, robo de casa, secuestro o una emergencia médica. La persona abre la aplicación y puede presionar el botón donde dice alerta y automáticamente la aplicación le envía un mensaje de texto con la posición GPS a mis dos contactos que yo he definido previamente. Simultáneamente hace una llamada al centro de emergencia 911 de la policía. Jóvenes estudiantes de la carrera de ingeniería en computación de la Universidad Tecnológica de Honduras, UTH, son los creadores de la plantilla y esperan no solo comercializar la aplicación, sino también ser utilizada por el gobierno de esta nación centroamericana. Afinar los detalles de lo que sería un gran manejo de datos, una gran captación de información para que la policía pueda actuar en base a todas estas tecnologías desarrolladas por nuestros jóvenes en las aulas de clase de UTH. Sería utilizada por el gobierno compartiendo responsabilidades y desarrollos. La aplicación permite además saber qué tipo de sangre podría necesitar usted si es alérgico a algún medicamento, qué medicamento se está tomando, incluso hasta qué médico lo atiende. En San Pedro Sula, Honduras, Lilian Caballero, CB24 Noticias. Bueno, para cada problema una solución. Ahora repasamos otras informaciones que formaron parte de la agenda de la región esta semana. Empezamos nuestra agenda con lo que fue noticia durante los últimos siete días. Ahora en Panamá, la calificadora de riesgos Moody's ratificó el grado de inversión de la nación canalera en BAA2, disculpen, con perspectiva estable debido al fuerte desempeño de su economía, que es basada en servicios. Esta información la dio a conocer el Ministerio de Economía sin Finanzas. Recordamos que Moody's es una de las calificadoras de riesgo más importantes del planeta entero. Continuamos nuestra agenda por Centroamérica. Y ahora hacemos escala en Costa Rica, donde el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, pidió a los diputados acelerar el trámite del proyecto de ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal. Y arremetió contra aquellos que evaden al fisco afirmando que quien no paga impuestos le roba a la gente. En estos momentos ese proyecto cuenta con casi 200 mociones que retrasan su aprobación definitiva. Esperemos que alcance el año para ver qué deciden los diputados costarricenses. Esta es nuestra agenda de aquello que fue también noticia en la región centroamericana. Continuamos y ahora nuestra agenda se escala en Nicaragua. Y es que la selección nacional de fútbol de ese país mejoró 8 puestos en el nuevo ranking de la FIFA. Los pinoleros pasaron del puesto 100 al 92. Es decir, cerraron el año en la mejor posición de su historia en este listado futbolístico. La azul y blanco quedó delante de países con más tradición futbolera de la región, como sus vecinos Guatemala y El Salvador. Esperemos que Nicaragua y otros países de Centroamérica logren llegar al próximo mundial en Rusia. Información deportiva aquí en nuestra agenda centroamericana. Y nuestra agenda hace ahora escala en El Salvador. Y es que el número de homicidios perpetrados en este país durante noviembre disminuyó en un 29.6% respecto a octubre. Esto según información en poder de la Policía Nacional Civil. No obstante, los asesinatos entre enero y noviembre sumaron 6.044 casos. Mientras que en este mismo lapso del año 2014, las muertes violentas llegaron a las 3.502. Esta es nuestra agenda en El Salvador. Y continuamos nuestro paseo por la región centroamericana. Ahora vamos hasta Honduras. Y es que de acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Avicultores de ese país, los 8.6 millones de hondureños consumen un promedio diario de un millón de libras de carne de pollo y más de 10.000 cajas de huevo. Precisamente este producto es la base para elaborar platos de la temporada navideña, como la ensalada de papa y bebidas como el ron popo, mientras que la carne de pollo sirve para la preparación de los tradicionales naca tamales. Lo que también podemos conocer como tamales en Costa Rica u otros países de la región. Continuamos nuestro paseo por lo que fue noticia en Centroamérica. Y estamos ahora en Guatemala. Y es que el Tribunal Supremo Electoral de ese país ratificó que 16 diputados electos el pasado 6 de septiembre en los comisos generales no podrán asumir sus cargos en la toma de poder del 14 de enero. Esto por restricciones constitucionales. Según los magistrados de ese organismo, los políticos carecen de honradez para asumir sus escaños. Aquí hay otros casos como el hijo del recién vicepresidente electo que no puede tomar el poder porque tendría que ser él o su padre el que renunciaran al puesto político. Ahora vamos hasta Panamá de nuevo, ya que un 62% de avance se presenta en la construcción de la tercera línea de transmisión eléctrica en este país. Esto promete cubrir eficientemente la energía que necesita Panamá. Alrededor de unos 1.500 puestos de empleos directos e indirectos se está generando la construcción de la tercera línea de transmisión eléctrica, que es clave para cubrir eficientemente la demanda de energía del país. El proyecto garantizará el suministro ininterrumpido de energía y evitar ciclos de racionamiento en temporada de verano, como los que se dieron en 2013 y 2014. La tercera línea seguimos avanzando. Ya en el mes de diciembre empezamos a poner conductores en el tramo 1, que es entre Veladero y Llano Sánchez. Ese tramo lo debemos estar entregando para el mes de marzo. La tercera línea incrementará la eficiencia, teniendo energía limpia las 24 horas, los 365 días del año, y recogerá en el 2017 la energía eólica que se producirá en el Parque Eólico de Penonomé. El proyecto tiene un costo aproximado de 300 millones de dólares y la cuarta línea de transmisión del Atlántico está en proceso de diseño, para así tener un circuito de redundancia. O sea que nuestro consumo sigue creciendo a un ritmo bastante acelerado. Eso es un buen indicio, significa que la economía está creciendo, somos el país que tiene un mayor crecimiento en demanda eléctrica, y por eso nos estamos preparando. La interconexión entre Panamá y Colombia, que permitirá la integración del mercado andino con el mercado mesoamericano, aún se encuentra en estudios topográficos y de estudio ambiental, y se espera la licitación de la misma a principios del 2017, por un monto aproximado de 450 millones de dólares. Estuvimos el domingo en el Congreso Cuna de Guargandí, tuvimos muy buena acogida, ellos están muy interesados en que el gobierno haga una carretera y haga una interconexión a través de la misma carretera, usar el mismo corredor para no tener que impactar la selva dos veces, entonces nos van a dar o estamos a la espera de que nos autoricen para hacer los estudios. En los estudios vamos a ver si vale la pena, si es viable hacer la carretera y por ende hacer la interconexión por ese lado, todavía no sabemos porque no hemos entrado a estudiar. Se estima que la tercera línea de transmisión eléctrica esté lista para octubre del año 2016. Finalizamos este repaso por lo más importante de la región, con música de esta época navideña. Nos despedimos con el canto de los niños de la Escuela Bonaventura Corrales o Escuela Metálica en Costa Rica y la canción Navidad. Mientras haya en la tierra un niño feliz, mientras haya una hoguera para compartir, mientras haya unas manos que no bajen la paz, mientras brille una estrella, habrá Navidad. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Mientras haya unos labios que hablen de amor, mientras haya unas manos cuidando una flor. Mientras nada.